Para garantizar el respeto a la privacidad de los individuos y verar por qué terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarles sus derechos, el Consejo de Gabinete avaló el proyecto de ley de protección de datos de carácter personal. El proyecto es sustentado por el Administrado General de la Autoridad Nacional para la Innovación Gobernamental, Irving Holman, y Angélica Maitín, Administradoras de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información ANTAI, será presentado próximamente en la Asamblea Nacional de Diputados. La IG recibió la visita de representantes del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad C5 del Estado de México, quienes fueron recibidos por directivos del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá. Se realizaron reuniones de coordinación y recorridos por diferentes instalaciones de la Fuerza Pública, Sistema de Emergencias y el Centro de Atención Ciudadana 311, recabando información que permite avanzar con la instalación de un centro C5 en nuestro país. La IG inició esta semana un recorrido por la comarca Gunayala para explorar las posibilidades de continuar expandiendo los servicios de telefonía móvil rural. Desde el año pasado estamos evaluando la implementación de un sistema de telefonía móvil rural que sería financiado por el Fondo de Servicios de Acceso Universal. Para ello, y como parte de nuestras diligencias de verificar que es posible, que es viabilidad, que la comunidad va a recibir los beneficios o puede recibir los beneficios de las telecomunicaciones, coordinamos una gira con las comunidades, una reunión con la comunidad para explicarles el proyecto, el alcance y las posibilidades del desarrollo de las mismas en las zonas comarcales. Recordando que los gobiernos locales de estas comunidades requieren mucho consenso entre la comunidad para el desarrollo de proyectos de esta índole. Ya proyectos como este lo hemos realizado en Cartí y lo hemos hecho en Playa Unchico, donde la comunidad recibió los servicios de forma positiva y pretendemos hacer un proyecto similar en estas zonas un poco más alejadas.